Para reiterar nuestro agradecimiento a todas las autoridades universitarias, así como al INSACE, Instituto para la Construcción de Escuelas, por el apoyo en la gestión y todas las facilidades que nos brindaron. Hoy podemos ver el sueño de la comunidad de nutrición hecho realidad. El trabajo de esta administración 2016-2020 ha sido arduo, pero poco a poco se están generando las condiciones para poder consolidarnos como un programa de calidad. Quiero expresar en título personal la gratitud y felicidad que siento al ver que hoy la licenciatura en nutrición va creciendo y cuenta con mejores espacios, que estoy segura que iremos por más. Indudablemente no puede pasar desapercibido, porque para todos es muy clara la importancia que juegan actualmente estos profesionales dentro del equipo de salud. Ya lo mencionaba ahorita Saray y Fernanda, atacando las altas prevalencias de sobrepeso y obesidad, no solamente en nuestra población escolar, sino también en nuestros adolescentes y de manera muy preocupante pues en nuestra población adulta en quien rebasan el 70%. Y no nada más en estos ámbitos, sino también actuando en enfermedades como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal, todos los tipos de cánceres en donde pues indudablemente el nutriólogo juega un papel de vital importancia. Para que lo sustantivo esté por encima de todo, que el trabajo académico, que la docencia, la investigación, la extensión sea lo que siga sacando adelante a la universidad. Y que por supuesto todo el esfuerzo que tiene la universidad, que realiza la universidad, vaya enfocado a su factor más importante, que son ustedes los jóvenes, que son ustedes los estudiantes, y que todo sea en bien de ustedes. Agradezco a la planta de maestros, creo que hemos caminado juntos por buen tiempo, que logremos consolidar el programa. A la planta administrativa, que de la misma manera le ha puesto muchas ganas en el programa. Y que enhorabuena, que a estas instalaciones le podamos sacar el mejor provecho. Están muy bonitas, crean lo que en muchos lados ya se los envidia. Y que le podemos sacar la mayor provecho. Muchas felicidades. Gracias.